El carnaval ya cinco, no más, siete. No, nueve. ¿Nueve años? Mi madre. No, yo era a ver si tú lo sabías. Pues sí, porque soy fundadora. ¿Yo para qué? Ah, ¿fundadora? Sí, varias niñas todavía que son fundadoras de la Murga. ¿Y cómo se puede aguantar tantos años ahí en el carnaval? Porque si no es gente del primer año, es del segundo, y si no es del tercero, es una buena piña y lo pasamos genial. ¿El año pasado qué pasaron a la final? ¿Este año piensan pasar? Esperamos, pensamos, no sé, esperamos. Bueno, muchas felicidades, vamos a ver si las vemos ahí. Esperen hasta esta noche. Venga, un saludo rápido. Saludito a mi hijo Nausé y a mi marido. A Georgi y a Melisa. Venga, muy bien, pasamos al escenario que tenemos los caducos.